Hola amigos de Zona Joven, mi nombre es Carolina Ramírez Y yo soy Valentina Gómez Y esto es Zona Joven Valencia, ¿sabías que el 8 de abril se estrenó en las películas que tuvo más tendencia en nuestra infancia? Pues se trata de las crónicas de Blancanieves, El Cazador y La Reina de Hielo Sí, Caro, para mí Blancanieves es mi princesa favorita Y yo sé que a todos nos emociona esta nueva película La película se trata sobre La Reina de Hielo y su hermana La Bruja La cual por ahora su espejito le dice que es la más linda del reino Pero la hija de La Reina de Hielo va a ocupar su lugar muy pronto Y si esta recibe algún trato mal, su mamá va a despertar un poder que ninguno nos vamos a poder imaginar Pero Vale, no cuentes toda la historia Deja que los televidentes el 8 de abril puedan ir a las salas de cine Y se puedan ver esta gran película que los va a impresionar Si es el cuento de Blancanieves lo que quieres buscar Descubre la historia que antes tuvo lugar Espejo, espejo mágico, dime una cosa ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa? Eres tú, mi reina, pero por poco tiempo Tu hermana dará a luz una niña que será aún más hermosa que tú Pero te lo advierto, si la niña sufriera algún daño Tu hermana revelará un poder Como el mundo jamás ha visto Para huir del dolor de su pérdida La buena reina levantó una fortaleza de hielo en torno a su corazón Si no podía tener una hija, tendría un ejército Os entrenaréis En mis cazadores Os convertiréis Buena puntería Creía que te había hecho fuerte Pero eres más patética que nunca, hermanita Este es mi reino ¿Has dicho algo? Con la magia del espejo Dominaré el mundo Ese espejo es malvado y peligroso Tenemos que destruirlo Juntos ¿Y qué vas a hacer? ¿Ser el héroe que vence al espejo? ¿Y salva todo el reino? Sí, más o menos ¿Estás preparado, cazador? Sí Soy más fuerte que todos vosotros ¿Lo averigüemos? La historia que precedió a Blancanieve Bueno amigos, hasta aquí nos llegó este gran avance De esta gran película Y bueno, recuerden seguirme en nuestras redes sociales Como Zona Joven Colombia Y en nuestra página web www.zonajovencolombia.com ¡Chao, chao!